Muy buenas noches Cusco Te canto mi grita, te canto mi grita Te canto mi grita, te canto mi grita Que se caiga muerta cualquier envidiosa Que se caiga muerta cualquier envidiosa ¡Que nos acompañe con las palmas! Si es que tú me quieres, venga aquí a mi lado Si es que tú me quieres, venga aquí a mi lado Quiero yo avisarte que ya soy casada Te canto mi grita, te canto mi grita Te canto mi grita, te canto mi grita Quiero yo avisarte que soy casada Te canto mi grita, te canto mi grita Las cosas del amor también está gustando Las cosas del amor también está gustando Por eso no siento que estoy lleno de amor Por eso no siento que estoy lleno de amor Florcita, florcita, florcita no mates No salgas tan pronto con tus disparates No salgas tan pronto con tus disparates ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! Dice así Saucisa Nosotros decimos Uraima yuntas disani Y ustedes contestan Saucisa ¿Está bien? A ver, vamos un ensayito ¡Vamos! Uraima yuntas disani ¡Eso! ¡Gracias! No canta, nos vamos ¡Chao! ¡A ver, vamos! ¡A ver, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Uraima yuntas disani ¡Eso! ¡Galli a ti que estampollas! ¡Canto! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Nos vámonos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí cantamos, que se escuche! ¡Ahora sí cantamos, que se escuche! ¡Iransita! ¡Trial! ¡Vamos! Seguimos la竹 Amわなく para ti should no not . Seguimos son seguimos el Bible es se es el Dima Dima Loro Quisiera tenerte, no solo en mis sueños, ser dueño de ti, pero es imposible Quisiera tenerte, no solo en mis sueños, ser dueño de ti, pero es imposible Tenerte en mis brazos y que con mi piel, si no estás aquí, que amargues mi vida Tenerte en mis brazos y que con mi piel, si no estás aquí, que amargues mi vida ¡Que se sienta, que se sienta las palmas! ¡Eso! ¡Rico, rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos! ¡Vamos, nación de una! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Olvidarte quiero! ¡Eso es la semilla, si ves la chile! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Olvidarte quiero! Quisiera tenerte en mis brazos y que con mi piel, si no estás aquí, que amargues mi vida Quisiera tenerte en mis brazos y que con mi piel, si no estás aquí, que amargues mi vida ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué pasó con las palmas? ¡Muchas gracias! ¡Les queremos mucho! ¡Este es un grupo! ¡Norte, poco sí, desde Bolivia! ¡Eso! ¡Uno sé! ¡Uno sé! ¡Uno sé! ¡Uno sé! ¡Uno sé!